¡Arroquenlos al agua! ¡El respeto! ¿Ya? ¿Ya? ¡Enano! ¿Quién te soltó? ¡Sálvalos! ¡Sálvalos antes de que caigan al agua! ¡Se me revestirán! ¡Aquí, Chino! ¡No soy Chon! ¡Soy el Capitán Chon! ¡Excelente! ¡El Capitán Chon condena que nos larguemos de aquí! ¡La puerta, Pachi! ¡Acoge la puerta! ¡Vamos, Pachi! ¡Suéltete! ¡Suéltete, Pachi! ¡Por allá! ¡Suéltete, suéltete! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Distráelo, Francis! ¡Hay que enredarlo! ¡Eso es por este lado! ¡Eso es por el otro, hermano! ¡Tienes que abricar la cuerda! ¡Brinca la cuerda, hermano! ¡Sí! ¡Brinca la cuerda! ¡Brinca la cuerda! ¡Sí! ¡Brinca la cuerda! ¡Sí, bríncala, bríncala, bríncala! ¡Sí! ¡Brinca la cuerda! ¡Brinca la cuerda! ¡Brinca la cuerda! ¡Bran la cuerda! ¡No, mire! ¡Mirca la cuerda! Francis, querían abandonarte en la jaula de los leones. Y yo quedé de ahí. Nunca lo llevamos a zoológico. Hermano, hermano, ¿recuerdas cuando te íbamos a arreglar los dientes? Gastamos el dinero que teníamos en la peluja de Francis. ¡Yo no uso peluca! ¿Qué me pasa, señorita? ¡Cállate! ¡Cállate! Muy bien, ya estamos a salvo. Ahora voy a desatarte. Tranquila. Brandt, ¿qué pasó con tus frenos? Yo no tengo. El que los usa es Mike. ¡Mike es en... ¡Diga!